Santa Sanctorum en los judíos y Presbiterio en los cristianos. ¿Es lo mismo? Al final tú tienes la mejor respuesta. Antes que nada, vamos a recordar qué es el Santa Sanctorum y nos vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro del Éxodo a partir del capítulo 24 hasta el 40. Dios le da instrucciones a Moisés de cómo desea que sea el lugar donde se le rinda culto y cómo debe hacerse. Así que manda construir el tabernáculo. Al principio era una tienda móvil porque recordamos que anduvieron errantes en el desierto. Una vez que el rey David logra tomar Jerusalén, se queda ya fijo. Pero es su hijo el rey Salomón el que logra terminar el gran templo de Jerusalén con todas las características que Dios solicitó. Constaba de una puerta principal, un atrio, en donde estaba una fuente y un altar de bronce o altar de los holocaustos. Después había un segundo espacio, la Santa, que se atravesaba por un velo y en donde se encontraba la mesa de la preposición y un candelabro o menorá y un altar de incienso. Y al final era el lugar más santo, el Santa Sanctorum, el lugar santísimo. En hebreo, Kodesh HaKodashim, era el lugar sagrado más importante del tabernáculo. Para entrar a este lugar santísimo, cruzaban una cortina de tela azul, púrpura y escarlata, sostenida por cinco columnas de acacia revestida de oro. Aquí se custodiaba el arca de la alianza, en donde se guardaban las tablas de la ley, la vara de Moisés y un frasco de maná. Sobre el arca se encontraba el propiciatorio, que en hebreo es Kaporet, y que significa cubierta, sobre el cual Dios solicitó dos querubines labrados en los dos extremos, desde donde Dios hablaba con el sumo sacerdote y le comunicaba su voluntad al pueblo, y también donde se ofrecía un sacrificio de expiación, el Yom Kippur, una vez al año, y sólo estaba permitido que entrara Moisés, y en los cientos de años posteriores, sólo el sumo sacerdote. Este llevaba incienso al entrar a la zona del arca, para que el humo cubriera el resplandor de Dios. Nadie debía ver la presencia del Señor, el que la viera moriría. Los pies del sumo pontífice se ataban a una cuerda, por si moría al ver a Dios, o pronunciar su nombre dentro, y lo pudieran sacar del lugar santo. Después se cumplen las profecías. Dios nace de una virgen, nos trae la buena nueva, y después es crucificado, muerto, sepultado, y finalmente resucitado. Deja a sus apóstoles y comienza la era del cristianismo, pero viene una dura persecución a todos estos cristianos. Recordemos que hasta el emperador Constantino en el siglo IV, se termina esta matanza de cristianos, cuando proclama el cristianismo religión, y finalmente se comienza a rendirle culto a Dios en lugares públicos. Ahora vamos a ver la estructura de una construcción de iglesia católica y todo su simbolismo. Dentro de la arquitectura de la iglesia, nos vamos a encontrar con una entrada principal, una gran nave generalmente donde se colocan las bancas. En los lados podemos encontrar retablos, y el lugar más importante es el presbiterio, que viene del latín presbiterium, que significa consejo de ancianos. Este es un lugar más alto. Se encuentra al final de la nave y en contra extremo de la entrada principal, y se llega a él después de subir al menos dos o tres escalones. En el centro encontramos el altar, que significa elevación, y que es el símbolo de Cristo mismo. Visualmente es una mesa grande, pero en realidad esa gran mesa es el altar donde Cristo es a la vez víctima, ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Atrás del altar, justo en el centro, y fijo en la pared, generalmente estaba en todas las iglesias antiguas el sagrario, que es donde se resguardan las sagradas especies. Después del concilio Vaticano II, se permite que Jesús sacramentado sea removido del centro del presbiterio, y sea colocado en un lugar fácilmente localizable, fijo y permanente, en un pilar bien empotrado y donde se facilite la oración. Entonces, ya que tenemos el antecedente de judíos y cristianos en cuanto al lugar más santo y donde está Dios, ahora vamos a hacer una comparación. Judíos en su templo o tabernáculo tenían solo una puerta de entrada. Cristianos en su iglesia tienen una puerta principal y a veces hay otras pequeñas en los costados. En los judíos el lugar más santo era el Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza y el Propiciatorio. En los cristianos el lugar más santo es el presbiterio, donde encontramos el altar, el sagrario y el ambón. ¿Para qué se ocupaba el Santa Sanctorum o el lugar más santo en los judíos? Era el lugar donde se hablaba con Dios y donde se hacía la expiación de los pecados cada año por el sumo sacerdote. ¿Para qué se ocupa el presbiterio? Se lleva a cabo la Santa Eucaristía todos los días, la cual es realizada por un sacerdote o presbitero in persona crista. El presbiterio es el lugar más sagrado dentro de la iglesia. Al centro encontramos el altar que es como el propiciatorio judío, donde se realiza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, donde se une el cielo con la tierra en un acto de amor, en esta alianza nueva y eterna. El sagrario o tabernáculo o el Santísimo ya no se encuentra más en este lugar santo. Ahora tenemos que buscarlo en alguna parte dentro de la iglesia y como allí está presente Dios mismo, este sería otro lugar santísimo. Hoy la gran mayoría de gente pasa irreverentemente frente a Él, ya no lo buscan y muchos feligreses buscan los retablos. Hay que recordar que ninguna imagen es Dios. Él siempre te está esperando a que lo visites en el sagrario. Desgraciadamente han quitado a los sagrarios del centro de muchas iglesias. Esperemos, recapaciten muchos sacerdotes y entronicen a nuestro Dios donde se merece. Y este lugar es en el centro del presbiterio, justo atrás del altar. Pero hoy el motivo de este video es que le des el respeto que merece al Sancta Santorum, el lugar más santo de los santos, que es el presbiterio donde está el altar y donde Cristo se ofrece en sacrificio por el perdón de los pecados. Basta ya de subir a este santo lugar con ropa inapropiada para las lecturas de la Santa Misa. Basta ya de hacer las lecturas sin estar debidamente formado. Basta ya de pantomimas en el presbiterio, en el lugar más sagrado. Desde el presbiterio no se debe dirigir ningún curso ni evangelización ocupando el lambón que es sagrado y que es parte del presbiterio. Desde el presbiterio no se debe danzar, ni ocuparse para otra cosa más que para la proclamación de la palabra y el acto de amor más maravilloso de nuestro Dios, que se ofrece en sacrificio para que tú y yo seamos salvos. Basta ya de no darle la importancia a Dios en su casa y el respeto al lugar santo dentro de la iglesia, el presbiterio. Dios mismo está presente en el Santa Sanctorum, que quiere decir el lugar santísimo. Reflexiona acerca de lo que hoy has aprendido y recuerda la siguiente vez que visites una iglesia, buscar el lugar donde nos encontramos con Dios, que son todos los sagrarios. Y darle el respeto al presbiterio, el lugar santo, el lugar del santísimo. Y si te gustó, regálame un like, suscríbete. La suscripción es completamente gratuita, pero lo más importante es que póngase en práctica lo que hoy escuchaste. Lo compartas para que muchas más personas puedan saberlo y así ayudas en esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano, hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Adiós. 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 Adiós.